Bien, pues es domingo 21 de noviembre del 2021. ¿Qué significa eso? Pues que estamos exactamente a un año del Mundial de Qatar. Yo sé que no a todo el mundo le gusta este deporte del fútbol, pero bueno, es el torneo probablemente el más famoso, el torneo más famoso del mundo, la Copa Mundial del Mundo, que se va a disputar en Qatar 2022, o sea, en un año, exactamente en un año, el 21 de noviembre del 2022, comenzará la Copa del Mundo Qatar 2022. Espero estar vivo para ese entonces, poder ver todos los videos de, bueno, poder ver todos los partidos, perdón. Todavía no se saben cuáles son los 32 clasificados, sí se saben algunos de UEFA, de Conmebol y así. Pero bueno, todavía no se saben los 32 exactamente, y lo que menos se sabe es quién va a levantar esa Copa del Mundo. Obviamente, los candidatos son las grandes potencias del mundo, eso no está de más decirlo, eso es de saber. Así que bueno, esperemos a un año a que empiece esta Copa del Mundo, exactamente a un año, 365 días para esa Copa del Mundo Qatar 2022. Así que bueno, nos veremos en un año exactamente, ahí Qatar 2022 nos espera. Un año, a un año, ajá, a un año de esta Copa del Mundo que va a venir. Espero que mi selección vaya, y pues de seguro va a ser el ridículo como siempre. Veré este video en un futuro, exactamente en un año, cuando empiece esta Copa del Mundo. Así que bueno, es una gran tontería lo que acabo de decir, pero no importa, es para el recuerdo, así como subí lo del eclipse y todo eso. Pero Qatar 2022 nos espera, a 365 días de que comience el Mundial. Como ya saben, los estadios son deslumbrantes, este Mundial va a ser de los más caros que se han realizado, y pues obviamente en tierras árabes. Bueno, estos son los estadios que se van a usar, a utilizar para estos partidos. El balón todavía no se sabe cuál va a ser, pero bueno, ya, 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 esto lo veré en un año. Así que bueno, ahora sí, ya, ahora sí, 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 me despido. Qatar 2022, a un año, exactamente. Hasta luego.